Tan solo en la Vía Láctea existen 500.000 millones de planetas, así que estadísticamente es fácil que haya vida alienígena. Pero, ¿qué pasaría si vinieran a visitarnos a nuestro planeta? Si lo piensas, incluso si el porcentaje de estos 500.000 millones de planetas fuese muy muy pequeño, las posibilidades de que existiese vida fuera de nuestro planeta serían muy muy grandes. Teniendo en cuenta este dato, el hecho de que haya miles de civilizaciones solo en nuestra galaxia es algo que es muy real. Así que debemos plantearnos la siguiente pregunta, ¿qué deberíamos hacer si alguna de estas civilizaciones decidiera visitarnos? El gran Stephen Hawking ya adelantó lo que pensaba a este respecto, y es que estas civilizaciones sin duda estarían interesadas en nosotros. Bueno, para ser más precisos, lo que dijo es que estas civilizaciones estarían interesadas en nuestro planeta, no en nosotros, y que nosotros para ello seríamos simplemente una molestia. Una de las cosas de las que no cabe duda es que si alguna de estas civilizaciones llega a visitarnos es porque disponen de una tecnología muy muy avanzada, así que para empezar estaríamos en una gran desventaja. Es posible que antes de visitarnos ellos nos mandasen algún tipo de señal de aviso, lo cual sería un buen indicio. Pero bueno, imagínate que ya están aquí, miras al cielo y les ves. Esto sería la primera confirmación real de que los extraterrestres existen. Desde luego no se hablaría de otra cosa, en redes sociales, radio, televisión, sería el único tema del que se hablaría. En ciencia siempre decimos que un descubrimiento extraordinario requiere de pruebas extraordinarias. Desde luego una foto borrosa de un punto brillando en el cielo no es una prueba de vida alienígena, pero verles en realidad con tus propios ojos y en la radio y en la televisión, eso sí que sería una prueba definitiva. Después de esto lo que ocurriría es que se reunirían comités de expertos por todo el mundo tratando de ver qué hacemos con esta nueva situación. Intervendrían sociólogos, biólogos, militares, lingüistas, todo tipo de expertos para tratar de ver cómo podríamos comunicarnos con ellos y sobre todo saber cuáles son sus intenciones. Obviamente no pasaría como en las películas, que de repente saben hablar perfectamente nuestro idioma, sino que habría una gran barrera de comunicación. Pero sin duda intentaríamos comunicarnos con ellos. Una forma sencilla de saber sus intenciones sería si usasen la fuerza contra nosotros. Desde luego, siendo una civilización tan avanzada no tendríamos nada que hacer contra sus armas, porque serían tecnológicamente muy superiores a las nuestras. Una de las teorías más aceptadas es que los posibles seres que vengan de otro mundo no tengan ningún tipo de interés en nosotros, pero sí en nuestro planeta. Podría ser o bien por nuestros recursos o bien por intentar hacerlo habitable para ellos, pero desde luego, en cualquiera de los casos tendría un desenlace fatal para nosotros. Obviamente también existe la posibilidad de que sus intenciones fuesen totalmente pacíficas y simplemente quisiesen conocernos o ayudarnos. Sin duda es una posibilidad que podría llegar a darse, porque lo más lógico en este tipo de civilizaciones tan avanzadas sería que no quisiesen intervenir en otros planetas. Pero imagínate este caso, ellos con su tecnología tan avanzada podrían llegar a descubrir que algo malo le iba a pasar a nuestro planeta. Por ejemplo, un fenómeno astronómico fatal y que quisiesen tratar de impedirlo para ayudarnos. Si la vida es tan preciada y escasa en el universo como parece, lo más lógico es que este tipo de civilizaciones quisieran preservarla a toda costa. ¿Y tú, qué piensas que haríamos nosotros si encontrásemos otros mundos con vida? ¿Colonizarles o ayudarles? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale un buen like y suscríbete para más contenido como este y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!